Esta reunión y agradecemos que hayan podido venir en representación del grupo autoconvocado porque sabemos que no hay socios ahí, no figuran los nombres, pero calculamos que no todos son socios. Sí, pero hay muy poquitos. Pero bueno, así que agradecemos. Yo creo que no sé si conocen a cada uno, Luis Rolando, que está como vocal, suplente, Jorge Salvador Sánchez, que está como síndico titular, que es el representante del síndico titular, un poco es el que representa a los socios y es el que trata de que se cumplan todas las normativas vigentes. Y José Soldavini, que está como protesorio. Las demás personas también todas trabajan, ellos también trabajan, se han hecho su tiempo para venir. Yo también trabajo, todos trabajamos, a pesar de que estoy jubilada, también trabajo, tengo mi estudio jurídico, y bueno, uno deja para estas cosas porque al asumir la responsabilidad de estar acá en el Consejo de Administración, también tenemos que estar presente. Primero de todo, queríamos conversar un poquito con ustedes para aclarar algunas cosas, ver un poquito, sabemos que es insostenible, nosotros también estamos conscientes de eso, hemos estado trabajando y no hace de ahora, hace del 2016, que cuando se anunció todas estas tarifas tan elevadas, que venimos nosotros con la federación. Lo que pasa es que uno avanza ahora, casualmente, a la 1 y 30, hay una convocatoria de todos los presidentes de cooperativa, que somos 204 cooperativas de la provincia de Córdoba, que estamos federadas a FASI y FESECOR, de las cuales hay 4 o 5 que no son federadas, para ver qué medidas toma, porque ya es insostenible en toda la provincia. Ustedes lo habrán visto a través de los medios. Eso para que ustedes vayan sabiendo. Yo tuve que mandar un representante porque me parecía importante estar acá con ustedes, porque necesitaba también allá, mandábamos un representante con nuestra voz y que tomara, si había que tomar una determinación, también pudiera votar, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Está insostenible, lo sabemos, y no solamente con la energía, porque todo se ha puesto muy caro, ¿no es cierto? Y bueno, y la energía también, sabemos que ha subido, de diciembre a la fecha, hace unos días atrás, recibimos 6 resoluciones de la ERCE, de las cuales 5 resoluciones son, digamos, impuestos y las tarifas que se han elevado, todo pasa para EP. Una sola queda para la cooperativa. Ustedes lo pueden ver en las resoluciones, que acá les armamos una carpetita con lo que yo lo tenía que tratar de explicar, pero no pude, que son al enero del 2018, la tarifa, la estructura tarifaria de la cooperativa de cada una es diferente. Ustedes lo pueden ver, que es lo que tenés ahí, bien, y ahí lo pueden analizar. Cada uno está encuadrado en una categoría, y eso sería lo que vos pagás de kilo a de acuerdo al consumo. Y cuánto pagamos nosotros al EP, es muy difícil sacar un número como ustedes piden. Es decir, a ver, yo al EP, por residencial pagamos un precio, por comercial pagamos otro, por los colegios pagamos otro, por los clubes pagamos otro, por las industrias pagamos otro, por la red rural pagamos otro, la red rural tenemos lo rural y la residencial. Entonces, es muy difícil, no es como vos vas, por ejemplo, el panadero compra la harina a 4 pesos y vende el pan a 6, sabe que le queda un margen de 2 pesos, de los cuales tiene que descontar todos los gastos para ver la ganancia. Es muy difícil. Pero no es imposible. Nosotros lo que sí estamos dispuestos, y eso queremos que es conversar, dialogar para que podamos, para ofrecerle a todos los socios que vengan, se acerquen a la cooperativa y les damos la información que ustedes quieran. Abrimos los números, le mostramos los libros, le mostramos las actas, le mostramos la forma que ustedes pedían de cómo se elige el personal, le mostramos todo, está todo hecho, registrado en los libros, en las actas, en las resoluciones de la cooperativa. Están, o sea, no hay nada que esconder. Entonces, si ustedes están dispuestos, ustedes nos dicen, nosotros, todo con, por supuesto, por respeto a la institución, ustedes vienen, leen el síndico que es el que puede colaborar con ustedes, nosotros también si tenemos que estar, vamos a estar. Está el auditor, que tenemos un auditor externo, que es el contador Beraudo, Beraudo, perdón, él se ofreció también en colaborar. Esta Silvina, que es la que está en la parte de cómputo, Silvina Rinaudo, con el equipo de ella, que es la que está en la parte de facturación. Tenemos la contadora Mónica Fonte, que en este momento está de vacaciones, de la licencia de vacaciones que le corresponde. Todo está bien. Lo que sí podemos hacerlo ordenadamente. Lo que podemos hacer es que nos dejen un número, un contacto, y que lo podemos dejar, ya sea a Cristina, que es la secretaria, o a Marcela, que también es la secretaria, que es la que está en la parte comunicacional. Entonces, a través, o me lo pueden dejar a mí, a quien ustedes quieran. Entonces, así nos vamos contactando. Para organizarnos, porque puede venir cualquier socio, no hay problema, puede venir y decir, yo quiero reunirme con el síndico. Entonces, se le avisa el síndico, se establece un día y viene. No sé si les parece. ¿Qué es lo que quieren? Lo que nosotros queremos saber, no se les presentamos un reclamo. Es más, yo vengo presentando un reclamo hace más de 10 años. Están registrados, están asentados acá. Se les presenta inclusive este consejo. Yo estuve con el consejo anterior, con Jaco Mancillo. Estuve trabajando. No lo vayan a hacer. No, no. Quiero, 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 quiero... Una historia. Estuve como delegado, me quejé en un montón de situaciones con respecto a los costos de la luz, a distintos manejos que había en la cooperativa, manejos de gasto en publicidad, teniendo en cuenta que esto es un monopolio. Un montón de reclamos. Están escritos y ustedes lo saben. También se los reclamé a ustedes cuando estuve trabajando con ustedes. Y yo, honestamente, como asociado de la cooperativa, no me siento un socio. Me he sentido siempre un extraño. Y eso es una vergüenza que ustedes como directivos, que somos vecinos, amigos, conocidos, que nos hagan sentir unos extraños. Nosotros venimos acá y nos sentimos que no somos parte. Eso está mal. Nosotros debemos sentirnos que somos parte. Pero para sentirnos parte, también tenemos que sentirnos defendidos. No sentimos que hay una defensa. Nosotros no vemos, entendemos, no somos ignorantes. Hay gente que tiene estudios, hay gente que no, pero todos sabemos sumar y restar. Ustedes se manejan por las tablas. Lo que nosotros no entendemos y le estamos pidiendo que nos defiendan los venidos. Si la tabla del ERCEP, que regula la cooperativa de Rollito, está por encima de las tablas de las cooperativas de los pueblos vecinos, hagan algo. ¿Cómo puede ser que ustedes permitan que una persona de Rollito esté pagando por un local que paga la luz 10 o 20 veces más cara que en un pueblo vecino? Eso es lo que le estamos pidiendo. No pedimos nada raro. Lo concreto. Disculpame, así cierro. También que ustedes vean que hay cosas que no cierran. Hay cosas que no cierran. 15% de impuestos municipales. No cierran. ¿Por qué? Porque hay vecinos que no tienen luz al frente de la casa. Hay vecinos que van a la sala de terapia intensiva que no está. O sea, tenemos que trasladar un... Nos va a pasar a cualquiera. Le puede pasar a usted, Luis, a usted, que tenga una enferma y debe salir urgente a Córdoba. No cuidamos lo que... O sea, todos los habitantes ponemos de nuestro esfuerzo que no lo cuidan. Entonces, como dirigente, es un gran reclamo que nosotros como pueblo le hacemos. No están cuidando los beneficios de... Entonces, a eso es a lo que vamos. Es hora de que se transparenten los números y empiecen a mostrar cómo es la realidad. Sí. O sea, nosotros estamos representando, en cierta forma, a toda la ciudad de Rósito. Hoy nosotros vinimos a buscar una respuesta y a raíz, primero queremos escuchar la respuesta y a partir de ahí encontrar la solución. ¿Sí? Bien, en eso tenemos que buscar solución. Hay un punto clave que ya se ha hablado y que no lo entiendo yo, no lo entiende la gente. Es uno solo. La gente necesita una tarifa más baja. Entendemos, lo tengo documentado y demás, que PEC les vende a ustedes la luz a un X costo según la categoría, si es residencial, si no es residencial. Si yo lo traslado a ese número, yo no soy contadora, pero tengo cierto conocimiento. Sí, está bien. Si yo lo traslado a ese número y saco mis kilowatts y lo divido por lo que pago, a mí me da un costo de que yo estoy pagando la luz a 4,80 aproximadamente. Entonces, si yo a ese 0,33, si yo fuera la CESPAN, ¿no? Voy, compro al EPEC a 0,33. Le recargo a ese 0,33, X porcentaje que tienen que ver con salarios, traslado, bueno, una serie de cosas. Me queda un número líquido que me implica un recargo para cubrir todos esos gastos, digamos, por decirlo, de un 100%. O sea, ese valor de 0,35 o 0,33 o 0,34 pasa a ser al final de 0,68, digamos. Y si yo pago 4, la CESPAN se está quedando con un 400 y más por ciento de ganancial. Entonces, eso es lo que no nos lleva. Y si la CESPAN, yo hablo clarito para que todo el mundo me entienda. Si la CESPAN se está quedando con un aproximado de un 400 por ciento, le bajemos un 300, le bajemos a un 200, le bajemos a un 100 ganancial. Y de esa forma reducimos la tarifa. Porque una factura de 3.400 pesos, haciendo todas estas modificaciones, la bajo a un costo de 800 pesos. O sea, todos los impuestos, todas esas cosas, sacando todo. Exactamente. O sea, hagamos ajustes y le ofrezcamos a la gente un valor final de pago de factura. A ver, si yo me pasé la vida teniendo un buen sueldo, ¿no es cierto? Yo, vos, cualquiera. Por X razón, te tenés que ajustar porque hoy te tenés que encontrar y manejar con un sueldo de 10.000, 12.000, 15.000 pesos. Y te duele. Y la caída, les puedo asegurar que es muy fuerte. Pero te terminás acomodando. Cuando ustedes, en la reunión de ayer, dijeron que les quedaba un 1%, es mucha plata. Es muchísima plata. El que dijo que el 1% no era nada. Un 1%, sobre todo lo recaudado, porque no es solamente energía, sino tenemos cable, tenemos televisión, telefonía, una serie de cuestiones. Es muchísima plata. Perdón, yo le voy a interrumpir ahí. Sí. El 1% estaban hablando de la parte eléctrica. Sí, sí. No sobre el resto. Pero por más razón. Bueno, pero por eso. Es mucho dinero. Está bien, pero justamente, yo le quiero decir algo, después sigo con su exposición, es que ese 1% sirve de alguna manera para financiar el resto de los servicios. Y ser solidario. Claro, ser solidario, exacto. Entonces no es que... ¿Quién son solidarios, Gustavo? Con los servicios sociales. ¿Quién tiene el hotel? ¿Quién tiene el banco de sal? ¿Quién tiene el banco de sal? No, pero al costo de que un jubilado no tenga para comer. O sea... A ver, no se gana. Claro. ¿Por qué? Permítame, permítame. Sí. ¿Terminaste más o menos la idea? La idea. La idea está. Después lo damos más fino. Claro, eso yo creo que es importante. Es importante que lleguemos a hilar más fino. Porque los números que ustedes manejan, que suponen, están lejos de la realidad. Están muy lejos de la realidad. Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo en tomarnos un tiempo con documentación en la mano, con facturas de distintos socios, el comercial, el domiciliario, el jubilado. Y nosotros podemos entonces mostrar cómo es el costo de esa energía. Porque no es el 0,30 que aparece en un número grueso. El costo es bastante más de 0,30. Pero no es un costo que es uniforme. Porque además de las categorías... Es una tabla que yo tengo acá. Es de LF. ¿Sí? Sí. ¿Ven? Es de LF. ¿No te lo llegaron? Sí, está bien, está bien. Y usted me dice que estamos muy lejos. Sí. Y la hemos finito que estamos muy lejos de toda esa realidad. Pero, ¿qué tan lejos? Por eso yo sigo insistiendo en el tema porcentual. Si yo tengo un costo en horario pico para un suministro residencial, yo me manejo en este punto. Los otros, bueno. En horario pico de 0,34, en horario valle 0,33, en horario restante 0,33. No puedo estar tan lejos. Puedo estar lejos un 100%, pero no a un 200, un 300, un 400. Claro. Y cuando una persona viene a comprar luz prepaga, la paga 4 pesos con 34. Con impuesto. Entonces, hay una gran diferencia. Está bien. Y ahí nos vamos de la tabla del porcentual. Tengan en cuenta que la intención es avanzar en esto y poder llegar a aclarar todas estas dudas que hay. ¿No es cierto? Porque está la posibilidad. Hay cosas que no cierran. Porque a nosotros ustedes nos bajan, nos pasan una factura con la luz y nos dicen que pagamos 10% de impuesto municipal más el 5% que va a perder el 15%. Pero nosotros no sabemos cuánto es lo que verdaderamente consume la luminaria de Rosito de Vía Blanca. Queremos saberlo. Bueno. Y queremos saber la diferencia de esa plata dónde fue. Porque también usenla para ayudar a la gente de Rosito. Todo eso no es lo que nos han estado, claro. O sea, se puede compartir sin problema. Nosotros entendemos que ustedes quieran compartir todo. Que no ha sido su voluntad hasta que nosotros nos expresamos. ¿No? Sí. No ha sido su voluntad porque han cortado la luz a gente que tiene problemas oncológicos, a mamá con chico, con bebé, a madres que han tenido chicos prematuros. Esto yo después te escucho, Luis. Y han sido, hasta le han sacado el medidor. La gente jubilada que cobra 4.800 y a ustedes le pasan una boleta de 1.700. O sea, estamos hablando de que ellos se llevan, o sea, de que ustedes se llevan el 50% de ese jubilado. Cuando acá nosotros sabemos perfectamente que ellos pueden, ustedes pueden subsidiarlos. Entonces, no hay buena predisposición de ustedes hacia el socio. Que el socio hace 40 años, algunos socios, si el que está jubilado ha pasado, vos sabés muy bien, Luis, nos conocemos y todos nos conocemos acá. Entonces, nunca han tenido una buena predisposición hacia con el socio. Nosotros estamos... Hacia el socio chico. Sí, hacia el socio chico. Hacia el socio chico. Nosotros nos siguen a través de las redes sociales 17, 18.000 personas que son los socios que usted dice que no estaban. Los socios están todos por infinidades, infinidades de llamados que nosotros tenemos y reclamos de ustedes. Inclusive los empleos acá también que son socios. Los delegados que son socios. A mí me gustaría que hagamos una reunión en donde esté todo el consejo, estén todos los delegados, estén todos los delegados, y preguntarle a todos si ellos están de acuerdo en pagar la factura de luz que están pagando. Estamos hablando de los delegados de la lista actual. Si ellos están de acuerdo en pagar la luz en todo esto. ¿Sabe qué pasa, Luis? Yo lo respeto a usted, pero lo que pasa es que se han armado siempre las listas buscando a los amigos de ARCOR, buscando a los amigos del trabajo, y acá no están. Cuando hay la reunión, acá hay 4 o 5, que siempre son los que le ponen el pecho, y yo lo entiendo porque no es fácil. Entonces... Acá el consejo se reúne todas las semanas. José Luis. No es así, José. No es José. ¿Están todos los delegados? Todos los delegados. Hay ausencias justificadas, pero uno o dos delegados en algún lunes. Pero es una mesa que se completa. ¿Están de acuerdo en pagar los delegados? No, las reuniones son de los consejeros. Después, hacemos las reuniones de delegados cada 3 o 4 meses, donde se informa, y asisten un 70% de los delegados. Igual que en la censura, lo que se ha venido haciendo, y esto no es de ustedes. No es de ustedes, esto es de archiviejo. No es posible que un socio, porque esté debiendo, no pueda asistir en las votaciones. Eso lo tienen que cambiar. El socio que debe... No. José Luis. No, porque, Luis, el intendente si debe impuesto, el gobernador, el presidente si debe impuesto, va y es electo. Y eso es simple. Y eso, inclusive, también lo escuché a Novar a decir lo mismo. No, no estamos oyendo. Si quieren que hablemos... Susana, si quieren que hablemos un poquito y expliquemos cómo es la organización del gobierno de la cooperativa, podemos. A mí me interesa lo que le interesa a la gente. Lo que le interesa a la gente es escuchar cuál es la propuesta de ustedes. Nosotros le vamos a entregar a ustedes. Dos palabritas, digo simplemente esto. Yo me incorporé a este consejo en abril del año pasado. Me incorporé, digamos, porque había que renovar el síndico titular. A mí me hablaron, yo supe estar hace muchos años acá, antes, y justamente a mí me animó incorporarme a este consejo por el tipo de personas que lo componen. Donde estas personas no están en la política, no buscan rédito económico. Yo he compartido de todas las reuniones que hace el consejo, salvo una, todos los lunes me siento y veo, digamos, la dedicación, la responsabilidad y el compromiso que tienen estos consejeros para con los usuarios. Entonces, por ahí, yo quisiera decirle a José Luis, digamos, él tiene una mirada y la acepto. Hay libertad de expresar lo que uno quiere, perfecto, pero no es así. Yo creo que para hablar de esa manera, primero debería informarse de una manera más fehaciente. Y realmente saber cómo, y yo la vez pasada que en la charla esa que hubo en la calle, yo le dije a usted, creo que a usted me parece que le dije, es importante que los socios conozcan el estatuto, que es la constitución de la cooperativa. Donde está claro cada ítem, cómo se debe manejar la cooperativa. Pero por eso, fíjate vos que ahora en este momento nosotros tenemos hoy las elecciones primarias. Se anunció por todos los medios los cuales estaba al alcance de la cooperativa la convocatoria. Digamos, si realmente no están conformes con el manejo de este consejo, lo que tienen que hacer es muy sencillo y muy simple. Formar su lista de delegados, digamos, competir si hay una competencia o no, y venir a sentarse acá y conocer de adentro el movimiento de nuestra cooperativa. Yo le digo, a mí me dolió mucho el otro día, y fundamentalmente a ella, que le han dicho palabras muy ofensivas, como ser, y voy a usar los términos que dijeron, choros, ladrones, a ella le cuestionaron porque hizo un viaje que se lo pagó de su bolsillo. Cuestionaron de que los asados, eso es mentira. Usted sabe que a mí me invita, y cada uno ponemos nuestra partecita. Entonces, le digo, si no conocen, dudar de la honestidad de las personas, dudar de la honestidad de las personas me parece que no está bien. Entonces, si nosotros queremos entender, arreglar esto, que indudablemente nadie discute de que hoy nuestro país está económicamente, fundamentalmente para los que menos tienen, está en una situación muy complicada. Pero echarle la culpa a los consejeros, a la cooperativa, a mí me parece que hay una distancia bastante grande. Esa preocupación que decía usted, que por qué no vamos a los entes que están más arriba, se está haciendo. Tal vez, tal vez no se dé del todo la difusión que se necesita, pero también ustedes cuestionan, por ejemplo, la publicidad. Y todo lo que se pasa en la televisión o en la radio no es publicidad, es información, que no es lo mismo hacer publicidad. Eso simplemente quería aclarar. Pero bueno, yo creo que acá estamos sentados para buscar la solución, la salida a los problemas, fundamentalmente de la gente que tiene menos recursos. Sí, la gente, yo estoy segura en este momento, están todos esperando una respuesta, todos están esperando... ¿Puedo tomar la palabra? Totalmente. Nosotros acá le vamos a entregar lo que ustedes piden. Hay cosas que nosotros vamos a revisar, como por ejemplo la cuestión de... Ustedes pidieron, si quiere yo puedo ir leyéndole, pero bueno, con respecto al valor del kilovar, nosotros acá le hemos agregado una planicia, que a lo mejor no es lo que piden, no es lo que quieren, pero les digo, y lo que dijo Luis, estamos dispuestos a que vengamos y nos sentemos y empecemos a analizar. Es muy compleja, no te puedo dar un valor. Yo te podría dar lo que el otro día quise explicar, un valor monómico, pero en ese valor monómico están entradas todas las categorías, todos los segmentos, y es muy complicado entenderlo. O sea, ustedes llevan la... Perdón, Susana, ¿no? O sea, ustedes llevan la contabilidad a... Ojo, entonces. No, 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 no. Es muy complejo aquello, pero impacta, o sea, todo lo que ustedes... Perdón, ¿no? Perdón. Todo lo que ustedes dicen impacta en el bolsillo del asociado. ¿No? ¿Eh? O sea, no hay disposición... No, no, sí, sí, Titina, no podés decir... ¿Por qué? Titina, no podés decir... Si no, no hubiera dicho, si usted no paga las bols... Nosotros, ¿cómo podemos, señores, cómo podemos nosotros formar una lista? Se lo voy a contestar a usted. ¿Cómo podemos nosotros formar una lista? Porque usted dijo, formen una lista y venga. Pero también le voy a hacer la forma de decir lo que usted me dijo. Si nosotros no llegamos a pagar la luz, ¿hay comercio que la CESPAL en tres meses lo fundió, lo cerró? No es la CESPAL. Sí, porque las boletas llegan de acá. ¿Me entendés? Las boletas llegan de acá. ¿Yo a dónde voy a reclamar? Acá. Entonces, la gente que no le alcanza para pagar la luz, ¿a dónde vamos a reclamar? Aquí, como te dije, Susana, ustedes están para defenderlo a los sociados. Entonces, ¿con quién se la agarra el socio? Con la gente que está al frente y que supuestamente nosotros como socio hemos puesto la confianza que ustedes no nos brindan a nosotros. Nosotros sabemos todos los manejos que hay, pero no podemos llegar a la mesa porque estamos debiendo boletas. Entonces, ¿cómo podemos armar una lista? ¿Cómo podemos hablar con un síndico? Si nosotros somos deudores de la CESPAL. El deudor solamente tiene un inconveniente, lo acaba de decir Susana. Lo que tiene que hacer es venir, venir y si no le atiende, lo único que tiene que hacer es... Pedimos públicamente que se elimine esa cláusula que dice que si un socio debe, que no puede votar. El socio, si debe, debe arreglar su situación económica, pero puede venir a votar porque es un socio de la CESPAL. Eso se debe, se puede considerar y hay que... Yo me quedo el día, ustedes me dan la oportunidad de quedarme el día, yo sí voy a poder decir, bueno, a ver, vamos a los barrios, vamos a estar. Pero de otra manera, yo no puedo pensar en ser delegado cuando tengo que pensar que tengo que juntar 20 mil pesos para la luz. Y le digo esto a usted, le digo esto. En 3 meses se me hicieron 60 mil pesos que venía entregando hace... Cuando me llegó la boleta de 22 mil pesos, que eran 10 mil de consumo los demás impuestos, está bien. Yo tengo una despensa, no puedo hacer ingresos brutos porque no me da. Entonces, ¿cuál es el tema? Tuve que sacar un crédito para venir a dárselo a la CESPAL. Pago el crédito más el interés, más los intereses que me cobran acá porque yo me estoy atrasando. ¿Cuándo llego, señor? Y yo lo que le estoy diciendo a usted es la necesidad de todos los bastantes. Y lo que nosotros vemos ahí, ella, una factura que vino exorbitante. Yo creo que no se trata, y esto con respeto, y entiendo que hubo gente que se manifestó, gritó, insultó, pero ustedes entiendan a la persona que tuvo que cerrar su negocio, con el que comía. También entiendan eso. No, déjame que cierre, déjame que cierre y te escucho. Hubo gente que habló, que se me activó en la vida privada, está mal. Al menos nosotros tres no lo hicimos, pero hubo gente que lo hizo y en representación de ellos nosotros les pedimos disculpas. Estuvo mal, pero bueno, ustedes entiendan también la situación por la que está pasando la gente. Ahora, nosotros lo que vemos mal es que la CESPAL imprime la factura y dice, ya está. Si ustedes tendrían que ver la factura que es exorbitante, tendrían que mandar a un cuerpo técnico a ver qué está pasando en ese domicilio, asesorar. Ejemplo, si un comercio tiene 20.000 pesos de gasto de luz, díganle, no, acá no puede ser, acá necesitas un trifásico y punto. Y resuelvan el problema y como cooperativa financien la obra, financien la obra del socio para que el socio pueda afrontar, puedan hacerlo. Y no que tenga que venir el socio, ir a meterse a una financiera, a sacar un crédito. Pero la CESPAL tendría que financiar y no cobrar nada de interés. Perdón, José Luis, ¿por qué ya no nos extendamos tanto? Solamente vuelvo al punto de que si los que tienen deuda pueden votar. Se te toma la inquietud, porque eso tiene todo un proceso legal, porque hay que modificar el estatuto en una asamblea general o extraordinaria. Entonces, ese punto nosotros en el petitorio lo solicitamos. O sea que solamente... Susana, ¿por qué no vamos viendo punto por punto? Porque yo no nos vamos viendo. Yo quiero una palabra, si no nos vamos a terminar la reunión, por favor, nos organicemos. Nosotros le vamos a hacer entrega, ustedes lo analizan, dejamos las puertas abiertas, por si tienen dudas, todas esas cosas, vengan, nos consulten y lo vemos. Aclarando lo de la votación, solamente no pueden votar los que tienen deuda de capital. No deuda de factura de luz. Deuda de capital. Lo de factura de luz, eso es para ser requisito para ser delegado, consejero o señal. Quiero hacer esa aclaración. Los que tienen deuda de capital. Si vos tenés deuda de capital, entonces no podés ir a votar. Perdón, ¿le puedo explicar a la gente que nos está escuchando? Porque no todos por ahí lo saben. Si tiene deuda de capital, entonces tendría que venir y consultar si tiene deuda de capital. Nosotros en el padrón nos sale que no puede votar, no vota, dice. Entonces sería importante... ¿Qué es deuda de capital? ¿Qué es deuda de capital? ¿Cuándo vos venís y hacés socios de la cooperativa? Suponete que decir, me hago socio de la luz, tenés que pagar un capital. Eso está establecido en el estatuto. Y es lo que ustedes el otro día planteaban. Si yo pago el medidor, por ejemplo, mil pesos, después vengo y me devuelven cien de capital. Pero no es lo mismo, porque el capital es el valor nominal que vos pagaste. Es lo que se te devuelve. Para tener el derecho es el socio. Para tener el derecho es el socio, no por el medio. Entonces vos tenés capital de cloacas, capital de energía eléctrica. O sea, por cada uno de los servicios vas teniendo el capital. Eso, entonces deuda de capital. Porque a veces el capital no se paga todo junto, sino que se va pagando en cuotas. Era nada más para que la gente que está escuchando... Nosotros le vamos a hacer entrega. Y acá un punto, porque hemos contemplado varias de las otras cuestiones. Y yo les pediría que nos den tiempo por lo menos hasta el lunes. Nosotros tenemos la lista de la gente que no está conectada, que son 30 algunas personas o estuvimos viendo. Que nos den tiempo hasta el lunes, porque nosotros tenemos que organizarnos internamente dentro de la institución para dar las indicaciones al personal cómo tiene que proceder. Eso me gustaría porque si ustedes van y salen a hacer esto, van a decir, bueno, ahora se pueden conectar. Le dimos el plazo que ustedes pedían, todo. Pero hay cosas que no podemos salir de la ley. Ustedes lo saben. Porque nosotros si nos salimos de la ley, por ejemplo, lo de la ley de seguridad eléctrica, esto de las conexiones y las reconexiones, vamos a tener problemas, van a tener problemas. El usuario va a tener problemas. Más que todo el matriculado y nosotros como cooperativa, o sea, el consejo de administración, y hasta el empleado que es el que le firma, que le da la autorización. Entonces, ustedes lían todo eso. Cuando tengan alguna duda, yo digo que vengan y nos consulten. Pidan, me piden, porque yo no estoy todo el día acá. Me piden, yo te doy mi número de teléfono y vos me mandás un mensaje, me decís yo quisiera que me aclaren esto, nos reunimos, ponemos un horario, venimos y volvemos a explicar. Con todos los papeles abiertos, Titina. Toda la documentación, toda la contabilidad, está todo. Y le explicamos. ¿Puede ser? Y otra cosita. Hoy no podemos suspender la asamblea. ¿Por qué no se puede? Porque esto está todo ya en tiempo y en forma comunicado. Entonces no podemos suspenderla. Nosotros la asamblea quisiéramos que se desarrolle. Ustedes los que son socios pueden ir y participar. Pero eso de que ustedes pedían, no hay no socio en una cooperativa. No socio puede ser, por ejemplo, los que vienen de un circo, que vienen y te piden la luz temporariamente o un parque. Entonces figuran como un no socio. Pero todos los demás somos socios de la cooperativa. Lo que nosotros no vamos a hacer, y se lo decimos ahora. No vamos a pretender y no queremos que esto se dilate. Nosotros queremos respuestas inmediatas. Y nosotros vamos a seguir sentándonos acá. Y se van sacando las dudas al respecto de cada punto. Bueno, la planilla, y si ustedes esto no lo entienden, acá nosotros le damos el ingreso por distribución de energía, la compra de energía, el resultado bruto, en qué se todo el gasto, y después lo que queda de excedente neto. Esto es del año 2017, que es el que va a salir en el balance. ¿Esto son anuales? Anuales. Anuales. Este es para lo que va a salir en el balance el 2017, solo de energía eléctrica. Y que esto se vuelve en amortizaciones y en lo que es inversiones. Que sería lo que tiene ahí, un millón ochocientos setenta y nueve mil sesenta y dos pesos. Eso se lo anexamos, que hace el punto uno. Después si queremos abrir todo lo otro, vengan, nos piden un ojo y lo aclaramos. Eso no es lo que yo quería, no es lo que yo quería, no es lo que yo quería, pero bueno. Pero bueno, saca, saca, saca. Individualmente se puede, se generaliza ahí, porque va variando, vos te comparas el consumo con el 2015, si bajo o no bajo, entonces no se puede hacer, es decir, tirar un porcentaje mensual o de cada categoría. Porque va variando, entonces se hace ese anual. Después si ustedes quieren, me dicen, mira, mi luz, entonces puntualmente vemos tu luz o la de cualquier socio. No, para ver el porcentual, porque hay que ver el consumo de él respecto al 2015, si ahorró energía, si no ahorró, entonces varía todo eso. Si la que nosotros, yo en mi caso, fueron mil kilobás menos que el año pasado a esta altura y tengo diez mil pesos más. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué aumento? Bueno, seguimos, gente, por favor. Después ustedes pedían el suspensión de corte de energía a los usuarios con deuda. Bueno, eso también se acata ese petitorio que ustedes hacen y lo vamos a hacer operativo a partir desde hoy, que ya dimos la instrucción que hace ya como más de diez días que no hay cortes, que veníamos anticipando, hasta el 15 de junio del 2018. Y acá hay que contemplar... Son 90 días. Les digo una cosa, acá ustedes también expliquen a la gente que eso van a ser seis facturas adentro, entonces hay que ver después cómo se puede refinanciar y todo eso, para que después no vengan a que, bueno, no me cortan, o sea que, bueno, eso nosotros nos podemos hacer cargo de eso, pero hay que... Y que vengan acá cada caso y lo analicen acá. Porque ya que no va a haber los cortes, y bueno, vamos a seguir, pero vamos hablando de cada cosa, que las refinanciaciones, quiero ver esa parte. Yo le hago las preguntas que habíamos hecho nosotros en el petitorio, usted me va respondiendo, para que se entienda un poco mejor. ¿Qué no le da la copia? ¿Qué no le da la copia? No, 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 pero lo hacemos así. ¿Qué se va a dar una copia? Sí, ya sé, pero yo le quiero transmitir al resto de la gente, quiero la mayor transparencia. En el punto 4, digamos, se realiza reconexión inmediata a usuarios vulnerables con niños embarazados y jubilados que actualmente se encuentran con los servicios cortados. Bueno, nosotros nos vamos a atender eso porque estuvimos viendo hoy, al día de hoy, desde julio del 2017, tenemos al día de hoy más o menos 36, 34, el número que me dijeron, socios que se le cortó la luz, que no se han vuelto a conectar, ¿no es cierto? Ahí el socio, en ese caso, se tiene que encuadrar, porque tenemos otra problemática que es la ley de seguridad eléctrica, también eso nos ha traído muchos problemas, y que ustedes lo saben, porque lo han planteado en los otros días, que un matriculado les cobra a lo mejor muy caro, que hay que sacar el permiso municipal y también cobran, que acá también tienen que pagar la conexión, ¿no es cierto?, de la luz o la reconexión. Bueno, yo estuvimos reunidos, y quiero anticiparles porque eso está al último, ayer estuvimos reunidos con el señor intendente y su equipo, y con los concejales, y ellos también están de acuerdo en que trabajemos todos juntos, ellos también vamos a trabajar con respecto a estos impuestos municipales, al 2,5 ese por ciento, el 1 que se le paga a los bomberos y que se le paga al hospital, bueno, estamos en eso también trabajando juntos, gente, queremos, estamos del lado de ustedes porque entendemos que todo esto es difícil. Entonces, ¿qué dijimos acá? Sí, señora, el que no está, el que tiene ese problema viene acá, se lo vamos a conectar, pero eso tiene que estar encuadrado dentro de la ley de seguridad eléctrica, viste que te da, déjame terminar, viste que te da 90 días, le vamos a ayudar a hacer las gestiones. Bueno, perdón, perdón, no, o sea, voy a interrumpir en este punto por lo siguiente, o sea, el socio tiene la luz cortada, vamos a hablar así, tiene la luz cortada, tiene que reconectar, para reconectar tiene que pagar la inspección, no tiene el dinero para pagar la inspección. Lo que nosotros queremos es que, no sé, que lo... Bueno, a ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Que la cooperativa financie la inspección? Sí, exactamente. Porque la pregunta, por ahí había preguntas que no la entendíamos bien. Porque si no tiene para la luz, me lo va a tener para la inspección. No, en todos los casos, porque hay condiciones técnicas que ya están contempladas dentro de la nueva ley, eso el área técnica lo va a analizar, no todos los casos cuando se reconecta tienen que hacer seguridad eléctrica, no todos los casos, algunos sí, pero no todos. Entonces, cada caso de los 36, 37 que están sin energía ahora, tienen que venir, así se analiza cada uno de los casos. También vamos, ya llegó la otra, también hay que tener en cuenta que de esos 36 y 37 puede haber algunos que ha sido cortada la luz por alguna otra situación irregular. Esos casos ya están aparte, digamos, nosotros los vamos a apartar, conexiones irregulares, defraude a la cooperativa, esas cosas son... Afraude y todo eso de instalaciones es otro tema. Tiene que venir la gente. Hoy no pudo pagar, hoy no pudo pagar. Bueno, eso que ellos piden... Porque eso está en condición, si un usuario está en condiciones de vulnerabilidad, que no tiene para hacer la reconexión ni el cambio de cables, no cuenta con ese dinero, que eso sea solventado entre el municipio y la municipalidad, a lo mejor a través de acción social. Toda esa línea siempre se tiene en cuenta. Todo lo que es de casos de extrema vulnerabilidad, hay un trabajo en conjunto con acción social de la municipalidad. Siempre, siempre. Siempre que se plantea, se atiende. Lo que pasa es que a veces hay planteos que, como no le das la respuesta positiva, parece que la cooperativa no los atiende, como planteabas al comienzo, Jesús Luis. No todo lo que el socio demanda puede tener respuesta a favor del socio, porque a veces no hay posibilidades. Hay leyes que cumplir, reglamentos que cumplir. Pero que cada caso venga y se explica. Si nosotros hemos fallado en comunicar durante todos estos años, creyendo que comunicamos todo y así todos quedan dudas, por favor que venga el socio. El síndico está para eso. El síndico suplente está para eso y trabajan para eso. Entonces hay toda una manera orgánica de comunicarnos con la cooperativa. No es un síndico. Bien. Seguramente muchas veces lo voy a buscar. Seguro que sí. Seguro que sí. Dale. Los jubilados, ¿es obligación que paguen cable? Hay una categoría de jubilado que está establecido y se bonifica el cable. Esto que ustedes lo están planteando y que no lo pusieron acá, vamos a sentarnos en esto, después lo otro vamos a discutirlo, todo se puede solucionar. Volviendo al tema, ustedes lo que quieren, y si nos queda claro, es por ejemplo el matriculado que no tiene nada que ver con la cooperativa, que no lo pueden pagar, eso es lo que quieren. Más los otros casos. Lo vamos a financiar como hemos hecho otros, pero bueno, eso no lo pusimos ahí, pero lo vamos a tener en cuenta y el lunes que nos volvemos a reunir lo resolvemos y se lo explican, se lo anuncian. Luis. Pero también hay, en estos momentos se está utilizando a través del ERCEP, ha dispuesto un plazo de prórroga de 90 días, entonces bueno, eso está funcionando bien, lo único que te lleva dos o tres días es hacer el trámite, pero es lo que a la cooperativa respalda de toda responsabilidad después hacia cualquier situación que pase. Entonces, ir al ERCEP con este planteo es lo que corresponde, y el ERCEP en estos tiempos lo está concediendo, hemos hecho muchas conexiones. Bueno, ya, nosotros ya hemos hablado en el ERCEP. Otra cuestión con respecto al matriculado, quiero hacer una aclaración para que tampoco le salga muy caro, porque después van a decir, y nos cobran muy caro, a ver, para que no salga muy caro, aprendamos a pedir por lo menos tres presupuestos. Hay más de 30 matriculados, creo, en Arroyito, de acuerdo a lo que anoche escuché que dijo uno de los matriculados, porque hay una lista a tenerse, o sea que no hay uno solo. Y bueno, en eso también juegan intereses de cada uno, y nosotros no tenemos nada que ver. Y en la página del ERCEP. Por eso, ahí se puede elegir el matriculado, en el dictado que figura. Y en función de esos proyectos pueden comparar, yo creo que ellos tienen mucha responsabilidad y sabrán, y bueno, y de eso después nosotros, el lunes, nos ponemos en contacto y le decimos cómo vamos a proceder. Posamos a... La quita de los cargos fijos totales a fin de que se facture solamente consumo energético. Bueno, pero eso ya está estipulado ahora a través de la nueva normativa del ERCEP. No se puede... No, pero en la nueva normativa, la que salió ayer, que todavía no está publicada en el boletín oficial, que dice que hay que separar la factura de energía. Nosotros la tenemos separada, pero después tenemos un solo troque. Entonces ahora tenemos que hacer un troque para energía. Pero en esa factura que tenemos nosotros está Cepelio, está el aporte que hacen los socios voluntarios a Bomberos y a AMA. No, AMA no, perdón, al hospital. Una preguntita, Susana, con respecto a Bomberos. Lo que se recauda acá en el rollito, ¿pasa a Bomberos de la provincia o pasa a Bomberos de aquí? Bien, era nada más que eso. Eso lo tienen que consultar con los balances de ellos. Nosotros somos agentes de percepción. ¿Por qué nos decían que iba a la provincia? Eso era lo que iba a la provincia. Nosotros lo que no teníamos datos certeros lo preguntamos en mesa. Otra cosa, el bombero, la adhesión a pagar esto es voluntario. Si usted no quiere pagarlo, viene y dice, yo no quiero aportar a los bomberos. Nosotros lo que también los socios pedimos, sí, nosotros, sí, también hay que decirle eso al socio. Como socio que aportamos ese 2,5 al hospital, queremos que vuelva al hospital lo que nos sale. ¿Por qué? Porque encima que hay que pagar un bono cuando van al hospital. No hay insumos. No, no vamos. Va al hospital. Volvamos, volvamos acá. Entonces, resumiendo este último punto, la quita de cargo fiscal. Si podemos hacerlo, no podemos sacar esos impuestos que hay en la factura de luz. No tenemos ninguna factura de luz acá a mano. Acá tenemos una. O sea que nosotros no podemos sacar acá la resolución de la ERC, hay que decir de la ERC. Son todas leyes y resoluciones, no podemos dejar de cumplir porque estamos cometiendo un delito, estamos dentro de lo que es un delito tributario. Y eso nos puede costar muchísimo en una cooperativa, una multa muy cara. Después tenemos los cargos transitorios. Fíjate lo que dice, cargo transitorio a Rocho Cabral, que esto hace más de 15 años que está. Transitorio, eso lo tiene que sacar el gobierno. El cargo del... Pero el gobierno dice, el gobierno dice que... La de obra del norte. O sea, ¿qué se sacaría de acá? Bomberos. Osepelio, bomberos, hospital, impuesto municipal. No, eso, el impuesto municipal tenemos que analizarlo con el ERC. Porque ahí hay un problema. Yo te voy a pedir que no enfoques el nombre del socio. Estamos enfocando solamente el resto. Sí. Bueno, el fondo de ley, el IVA, la percepción de ingresos brutos. Eso queda todo. Lo que se sacaría sería bomberos, hospital... Eso se saca en la medida en que cada socio venga y diga, yo no quiero aportar más a bomberos o no quiero aportar más al hospital. Pero tiene que venir el socio acá a hacer el pedido, ¿no? ¿Y qué estaríamos sacando de ahí? No, no se saca, Titina. A ver que no se malinterprete. Lo tiene que pagar todavía el socio. El socio va a tener que pagar. Los impuestos que ustedes pedían de eso lo tiene que pagar. Porque eso es... O sea, eso es todo por ley. O por resoluciones. Porque acá dice que la boleta de la luz se pide a través del... La gente interpreta, yo también interprete lo mismo, que con la resolución de ayer de la ERCEP solamente se liquida energía. Energía con todos los impuestos que hacen energía. Todo lo relacionado a la energía. Impuesto, o sea, el consumo, el cargo fijo y todos los impuestos que hace a energía, que se odian todas esas leyes. ¿Cuál es el cambio entonces? A ver, gente, ¿quiere que le dé una explicación? ¿Qué dicen? ¿Qué dijimos las cooperativas el otro día? ¿Y qué dicen los intendentes que estuvieron reunidos, los intendentes radicales? Que esto es, digamos, tapar este fuego que está saltando, tapar con esta resolución. Algo que no quieren reconocer. Porque esto no cambia en nada, no baja el consumo de energía, no baja, perdón, el valor de la tarifa. Como ser nosotros, sabemos. Susana. Sí, perfecto. Nosotros sabemos que ustedes pueden, ustedes pueden bajarnos el costo de la energía. Nosotros lo sabemos. Pero acá en la cooperativa no podemos, nosotros que no podemos. A ver, lo que sí podemos hacer es que yo te voy a explicar. Por ejemplo, en una de las cooperativas que hubo problema, Colonia Tirol, les dejó de aplicar los aumentos, las tarifas que les dieron. Resulta que llegó a fin de año, estuvieron desfinanciada la cooperativa. Y tuvieron que aplicar todo junto, el 90%, y eso es lo que salta ahora que la gente se enoja. Entonces, pero nosotros podemos absorber a lo mejor. Pero ahí está alquí de la cuestión. No tanto tiempo. Ahí está alquí de la cuestión. No tanto tiempo. Nosotros sabemos que ustedes han pagado cifras millonarias con despidos. Sabemos que un millón se gasta en publicidad, que no es justamente las radios ni las de acá, de Arroyo. Entonces, ¿por qué a nosotros nos...? Bueno, pongámosle eso. Un poquito. Sí, es importante que sabiendo nosotros que acá se habla de sumas millonarias, no nos puedan absorber algo de la luz para que el usuario no tenga tanto impacto. Viste que hasta acá lo que venimos charlando y nos ponemos de acuerdo es que atendemos los casos particulares. La cooperativa no puede tomar una decisión en todo su conjunto porque el resultado final no está tan generoso como para hacerlo. Se atienden casos particulares, sobre todo los más vulnerables, como dijimos. Invitamos a que vengan. Entonces, ese es el camino que hay que hacer. Yo te invito, Titina, vos que presentás una situación particular muy compleja. Trae tu factura de dos, tres meses o de todo el año y hacemos todo el análisis y te explicamos cómo es la evolución y por qué. Y quizás también encontremos allí alguna situación que te ayude, como pasó con otro socio, en donde solamente por inscribirse en un monotributo el otro socio, él se ahorraba un montón de percepciones, que la cooperativa es agente de percepción. Y eso es ley. Yo me quiero dar esta propuesta. La saco ahora de la galería y ya terminamos. O sea, la gente quiere pagar menos. Entonces, la propuesta es esta. Trabajemos en conjunto, ustedes y nosotros, para que el super hábil, no sé cómo le llaman, el ganancia, al final, el... No es super, el excedente. No importa que no sea super. Pero si te quedó un millón ochocientos mil al final del año, que te quede un millón trescientos mil. Sí, dejamos de hacer algunas obras, algunas inversiones, igual. Entonces, de esa manera lograríamos reducir un poco y, por ende, bajar un poco el costo. Eso hay que hacerlo de una manera responsable. Realmente, lo comercemos, lo vamos diagramando. Hay que hacer un análisis bien con quienes entienden sobre esto, sobre todo que en el equipo de la cooperativa están los profesionales y los empleados que conocen, y abrir cada factura y ver hasta dónde podemos. No hay ninguna duda. Hay partidas que a lo mejor nosotros destinamos y que el resto de los socios creen que no es necesario. Bueno, puede ser, las reveemos. La publicidad, por ejemplo, que ustedes dicen. Las cooperativas están obligadas a comunicar sus obras y, sobre todo, lo que más hacemos, nosotros, es informar cómo tienen que tener precaución en los riesgos eléctricos, cómo cuidar los equipos cuando hay tormentas, cómo usar el sistema de cloacas, o sea, todo eso. Esto es caro. Susana, cuando esto... Tenemos el web, tenemos el canal. Hay cosas que no podemos, o sea, hay cosas que son necesarias. Estamos hablando de bajar el costo de la energía para nosotros los socios. Nosotros sabemos también que ustedes compraron lotes y después los vendieron, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, porque las informaciones... Yo sé que es desgastante, pero a nosotros nos ha desgastado más, Susana, tener que pensar de dónde sacamos la plata para poder pagar. Yo entiendo que usted... Bueno, este... Nosotros lo podemos traer a eso. Nosotros lo podemos traer a eso. Mira, Titina, cuando venga. Cuando venga. La tierra es banca innecesaria en los lugares donde no tiene que estar. Pero si nosotros... A vos te desgastará estar una hora acá. Al socio le desgasta... No puede entender las propuestas, eso es lo que vamos. Por eso, Titina, queremos seguir con esto. Así puede entender. Bueno, vamos de acá y tenemos que decirle al socio... Porque si preguntaste esto, pregunto... Sí, para qué... Bueno, este... Por eso puede. Y explicamos. A ver, una reunión, un tema... Así podemos ir aclarando mejor, porque si no mezclamos mucho y no sacamos nada en limpio. A ver, seamos un poco prolijas para que entienda mejor. Es necesario, qué sé yo, por el término de estos tiempos, reunirnos una vez semanalmente. Bueno. Vamos a la otra. Sí. Que la inspección y pagos de la conexión de energía se realicen dentro de los 90 días que están pagados por el... Lo explicamos, sí. Que lo vamos a... Contemplan porque, bueno. Que socios con deuda o sin deuda puedan participar en asambleas guiolistas. Y lo explicamos también. Y no solo escuchar, sino que se les permite opinar y votar. Eso lo explicamos y yo creo que quedó claro. O sea, después si quiere haber una reforma de estatuto, eso hay que haber reformado. Dicen no socio. Sí. Lamentablemente eso, el no socio no existe. Sí, está bien. Es como un club, ¿me entendés? Porque sí, yo tengo el club de casa. El que no es socio del club de casa no podía votar. El cultural. ¿Cuál es el problema? Yo sé cuál es el problema. Que hay gente que tiene el medidor aliquilado. Y que ahí en realidad yo me expresé mal. Porque no me refería a publicidad ni radial ni televisiva. Me refería a publicidad de folletería y demás. Bueno, ahí nosotros tenemos, y en las próximas reuniones se los vamos a mostrar. Tenemos una evolución histórica del 2012 hasta hoy. En el 2012, entre publicidad y propaganda. Que en realidad no sería publicidad y propaganda porque figura con otro rubro. Pero bueno, le pusimos lo que ustedes habían planteado, es comunicación. Era de 0,78 de todos los facturados lo que se destinaba. Hoy tenemos 0,32 de todos los facturados. Entonces fíjense cómo fuimos reduciendo los costos. 0,32%. Y esa reducción de costos, ¿en qué le beneficio al asociado? Bueno, a ver, de los facturados no pudimos gastar tan... Si vos tenés una reducción de costos, por ende tenés un excedente ganancial. Ese excedente ganancial es lo que nosotros queremos que influya para bajar un poco... Bueno, lo vamos a ver, eso lo vamos a ir viendo. Vamos al otro punto. Nos informen cómo se realiza la selección de personas, concretamente y bajo qué perro. Bien, bueno, acá estábamos hablando de lo de luz y fuerza, pero es igual para todo. Nosotros tenemos cinco convenios, cinco... Tenemos los grupos, los empleados que tenemos, que son 87 en total, empleados en la planta, están dentro de cinco convenios de trabajo. Los de luz y fuerza, que es el convenio colectivo 36-75, en eso se realiza. Y para todos lo mismo, el jefe de área dice, bueno, necesito un empleado para este puesto de trabajo. Y nos da el perfil, que nosotros no ponemos empleado todos los días, ¿no? Eso que les quede claro, porque después también si quieren veamos la... 82, 88. En todas las áreas, para 14.000 socios es poco. Vean otras cooperativas y muchos más. O sea, en eso también hemos tratado de tener en cuenta de bajar los costos, porque un empleado hoy, en un convenio que está en alto las paritarias, también tiene todo su costo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, dice, necesito un empleado porque tenemos casos de jubilación y nosotros, por lo menos con dos años de anticipación, necesitamos ir preparando al empleado. O, por ejemplo, empleados que han renunciado a un cargo y se necesita cubrirlo. Entonces, el jefe de área presenta el perfil, se analiza con la coordinadora, que es la señora contadora Mónica Fonti, ese perfil. Lo presenta en el consejo de administración, el consejo evalúa la situación, evalúa la necesidad y ahí se publicita a través de todos los medios y tiene requisitos. Ustedes fíjense y comparen con otros años que nosotros estamos pidiendo dentro de lo que realmente una consultora, nos tuvimos contratada hace dos años atrás una consultora para que nos ayudara en todo esto y que no entrara el personal sin tener las capacidades necesarias para el cargo que iba a ocupar. Después que se publica, se hace una primera selección, digamos, una preselección y dicen, este cumple con los requisitos y esta persona. Nosotros no recibimos más currículum en formato papel, todo se carga en la web y después hay una persona que es la que está encargada de comunicacional de hacer esa preselección y juntamente con la contadora Mónica Fonti. Y luego vienen las entrevistas. Las entrevistas, según el perfil, se hace con equipos técnicos de la cooperativa y equipos externos. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de necesitamos una persona en sistema, entonces en sistema tuvimos que buscar a una persona externa para que viniera y le hiciera una entrevista y una parte práctica, en muchos casos de los perfiles se necesita una experiencia práctica, como nos pasó, por ejemplo, un empleado en el canal, que tuvieron experiencia práctica. Luego de eso, hacen la evaluación, juntamente el jefe de área con la contadora, que es la coordinadora general, y lo ponen a consideración del consejo. Nosotros lo único que nos queda es evaluar a esa persona y ver los referentes de la persona en otros trabajos. Esa es la forma de selección de la persona. Creo que es la más, digamos, la más transparente, que entren los que tienen las capacidades y que puedan cumplir el perfil que se necesita. Bueno, no sé por qué apuntaba la pregunta, pero eso sería la forma, ahí le explicamos más o menos cómo es la forma. Entonces, para hacer una aclaración, tengan en cuenta, digamos, por si queda alguna duda, ningún consejero tiene ningún pariente acá. No puede. No puede. Le quiero comentar otra cosa que no lo dije, pero está acá. Nosotros estamos, ya venimos trabajando desde el jueves de la semana pasada, formamos a su vez los consejos regionales. Con 27 cooperativas, tenemos el consejo regional del centro, que estuvimos reunidos y ahí estamos elaborando un petitorio para presentar a las autoridades gubernamentales y al ERCE. Y bueno, y también queremos abrir, y eso no lo habíamos anunciado porque, bueno, teníamos que terminarlo, pero a todos los socios para que vengan y firmen, porque queremos la firma del apoyo de ustedes, para que diga el socio, es cierto lo que está diciendo la cooperativa, y llevar ese petitorio a las autoridades. Así que a eso nosotros se lo pusimos acá para que después el socio, ahí tiene que firmar, con firma, con aclaración, con el número del socio y con el número de documentos. ¿Por qué es quisquilloso para firmar? Porque el socio se siente excluido de la cooperativa, entonces hay que asesorarlo al socio, lo que se está haciendo y a qué se apunta para un beneficio. Nosotros como CER sabemos que hay 22 centavos, como pasó en las varas, que lo absorbió la cooperativa. Entonces nosotros también apelamos a la buena voluntad de ustedes. Hubo momentos, Cristina, quiero aclararte, hubo momentos de la aplicación de resoluciones que la cooperativa lo absorbe. Bueno, más de estos momentos. Hubo momentos, y lo vamos a hacer. Porque además no nos olvidemos que sí son 90 días, pero vienen las tardes. Sí, viene. Y otra cosa. Como también que absorban, si tenemos demasiados aumentos, digamos, a través de la RCEP, de la tarifa, volvamos un poco a no aplicar el aumento tan así que le impacte de golpe al usuario. ¿Y después cómo pagamos la factura de la Lulú? Como lo hacíamos antes, pero en forma paulatina. Antes hubo... Estaba subsidiado, ¿no es cierto? Y ahora van a sacar todos los subsidios, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, estaba subsidiado. No hubo incrementos por mucho tiempo. Nosotros entramos en la cooperativa recién hace dos años que empezaron, desde el 2016, si no, no teníamos casi aumento. Y nosotros pidiendo los aumentos porque todas las cosas aumentaban. Y, bueno, eso tuvo que absorber muchas de esas cosas la cooperativa. Bueno, yo les pediría, para ir terminando, Titina, si podemos hacer esto. Hoy vamos a hacer las asambleas. Ustedes si quieren participar, están en todo su derecho. Le entregamos esta copia. Ustedes lo firman. Nosotros ya los medios los tienen porque lo pasamos también a los medios. Quiero que sepan. Lo tienen a esto. Así que, bueno, ya cada uno de ustedes lo tiene en sus respectivos medios. Ustedes, lo que sí queremos es que ustedes nos firmen uno del recibido. Acá firmamos al secretario y la presidenta, como hacemos en todas las notas, el síndico. Entonces, pedile allá la nota del recibido. Como para redondir un poco, entonces. Nos vamos a reunir semanalmente, una vez a la semana. ¿Vos me vas a dejar el teléfono a mí? ¿Me dejas? Bueno. Sí. ¿Este le firmo o este es para mí? Este es tuyo y acá va para mí. Le ponemos, presta un ratito, yo te pongo recibido, así ponemos así. En las reuniones que se... ¿Vos firmas y aclaras? Diga. Y ahora. Así. Firmas vos y aclaras tu nombre. Va a ser muy importante sus... Hoy 15. Hoy 15. 15. Mientras firma, Susana, en las reuniones que se pacten, va a ser muy importante que se aborden temas concretos para que sea clara la posibilidad. Un tema por reunión, aunque nos lleve 10 semanas, nos pasas el tema y que... Perdón, ¿alguien que me diga la hora? 11 y 30. 11 y 30. 11 y 30. Nos pasas el tema para nosotros buscar los antecedentes, toda la información que tengamos para ver lo más completo posible. Nos gustaría hacer una pregunta de vosotros, Susana. Ahora no, porque no es una conferencia. Nosotros ahora esto le tenemos que responder a la gente y no quiero que lo hagamos sin que ustedes estén informados. Nosotros vamos a convocar a una conferencia de prensa para que asista el público, porque nosotros le tenemos que informar esto al público, se lo tenemos que leer, se lo tenemos que notificar y explicar también, que es todo un tema. Porque la gente se manifestó porque fue un golpe al bolsillo directo y la gente no lo puede pagar. Entonces, también vamos a ver esto de que sí, los tres meses de conocortes, pero ver cómo ustedes van a enfrentar el plan de pago de las facturas atrasadas. Y como todo el tiempo, ya nos estaríamos reuniendo, pueden ser temas para seguir abordando con tiempo, Titina. Porque cuando no... No, no, Titina. Claro. Y ojalá, ojalá que en estos 90 días también podamos lograr cosas que... Tal vez la Nación revea tasas y cosas, ¿viste? Bajar. Ojalá. Usualgo de energía eléctrica. No como periodista. Y si hago la show, ahora en ti yo... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si mañana otro grupo de autoconvocados se da cita pidiendo algo similar a lo que se está exigiendo dentro de este grupo? Mira, lo que nosotros planteamos desde la cooperativa que lo venimos charlando, esto está abierto para todos los socios. Lo que pedimos es que sea de manera orgánica. Esta mesa, si la hubiéramos hecho el lunes, si hubiera habido esta posibilidad el lunes, hubiera sido otra la historia. Pero, disculpame, yo quiero llegar a esto. Arroyito, como ciudad, se debe al valor de sus instituciones. Los habitantes de Arroyito, a través de las instituciones que nos gobiernan y que nos dan los servicios, somos lo que somos. Entonces, considerar a las instituciones con respeto es lo mejor que nos puede pasar. Porque si vamos en contra de las instituciones, vamos en contra de nosotros mismos. Y eso es responsabilidad de todos. Primero de los dirigentes, pero también de los asociados o de los ciudadanos como habitantes de la ciudad. Entonces, si algún otro vecino tiene dudas, con mucho gusto que venga. Pero es mucho más productivo en este plano. Con ustedes presentes para que todos sepan de qué se trata y de qué se habla. La preocupación de Titina, que la manifiesta ya varias veces en esta mañana, es la preocupación de todos. A lo mejor la mirada desde el consejo no trasciende a los socios, porque no tenemos esa facilidad de hacerlo. O creemos que como lo estamos haciendo, llega. Bueno, evidentemente no ha llegado y hemos llegado a esta situación. Por eso, desde el consejo agradecemos la voluntad de ustedes de estar en esta mesa de esta manera y alentamos que sea así. Y si es posible esta noche en las asambleas, de la misma manera, con esta disposición al diálogo, a la comprensión, al silencio para que el otro hable y se exprese, sería el ámbito justo para que podamos debatir los temas de la cooperativa. Yo lo que les quiero decir, porque fueron ustedes las caras que salieron la primera noche, no hubo patatorismo, o sea, sí, no lo hubo, no fuimos patoteros. Pero faltamos el respeto a algunos, un poco del nerviosismo, un poco de la ira que viene juntando la gente. Si a vos te cierran el negocio, no vas a venir de buena manera, porque de eso vivís. Entonces, yo pido disculpas en nombre de todos, pero sí, esto no lo consiguió ni Susana, ni Titina, lo consiguieron la gente, todos los socios de Arroyito a través de toda esta gente, que yo les agradezco a todos ustedes que nos acompañaron, nos acompañan y nos van a seguir acompañando en esto que recién empieza, para que nosotros como socios de la CESPAL tengamos un lugar y un derecho a reclamar que la pelea nuestra, o sea, fue que se baje un poco el suministro de electricidad, porque seguimos considerando que es muy alto. Pero bueno, tendremos mesas para seguir dialogando, pero siempre sepan que no hace falta que nos traigan la policía, porque nosotros vamos a estar siempre, vamos a estar dispuestos al diálogo. La policía resguarda la institución, Titina, fundamentalmente, no es que vos fijate todo, fue muy calmo y la policía solamente resguarda. Y ahí era para, había la ruta. Yo quiero pedir públicamente... Toda la ruta, el otro día, acuérdense en eso, que fue... Esto es en lo personal, quiero pedir disculpas públicamente también a todos los empleados de la CESPAL que un poco como que se le han ligado de arriba a través del Facebook, criticándolos, diciéndoles esto, diciéndoles los otros. Los empleados acá en esto no tenían nada que ver, o sea, el problema lo teníamos nosotros con los directivos, por así decirlos. O sea, que a los empleados en sí, yo les pido disculpas en nombre de todos los que de alguna manera u otra los agredieron. O sea, yo no lo considero que debe de ser así. No sé vos. O sea, tendría que bajar un poco a lo mejor en las redes, en el destilete. Sí, sí, sí. Y en nombre del consejo, porque me claro mucho las cosas. Yo, Susana, en un momento seguramente que te acordarás, te acordarás vos, Susana, y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir sosteniendo. Estás para defenderme, están para defenderme y están para defender al socio. No me voy a retractar, quizás me tenga que retractar de la forma que lo dije, pero ustedes están acá para defendernos. Queda muy claro eso. Ustedes también acá en la mesa. Pueden venir cualquiera acá para que vean lo que es estar acá. Gratis, porque nosotros trabajamos gratis, es en forma... ¿Podemos dar por terminada la reunión? Bueno, muchas gracias. No, porque hicimos firmos que lo recibió Susana. Bueno, un aplauso para ustedes. Muchas gracias.